¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y quiero hablar de los sombreros, porque los sombreros durante mucho tiempo fueron un asunto de estilo. Además, los sombreros se usan desde hace muchísimo tiempo. Se crearon para una función práctica de protegerlos contra el sol o contra el viento o contra el frío. Pero fueron siempre diseñados, siempre tuvieron un diseño. No fueron una prenda o un accesorio meramente utilitario. Tenían una finalidad muy clara, pero también siempre fueron diseñados. Y han ido, los sombreros particularmente, han ido evolucionando con el tiempo. Y en esta cápsula vamos a ver cómo han evolucionado durante los últimos 100 años. Porque un borsalino de hoy por hoy, aunque sea un clásico, aunque sea tradicional, no es lo mismo que un sombrero de hace 100 años. Vamos a ver las diferencias y a ver qué opinan. También es una información práctica y divertida. Mis amigos estilócratas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy te vamos a hablar acerca de los sombreros. Ya que todos sabemos que el sombrero es una prenda que se utiliza para cubrir la cabeza y protegerse del sol y la lluvia, con el tiempo fue adquiriendo otros usos, como el de distinguir una clase social tanto de menor como mayor estatus. En la actualidad, se ha convertido en una prenda de vestido que logra marcar el estilo y la moda del momento. Hoy, en Estilocracia, te presentamos la evolución de los sombreros, desde los 60s hasta los 2000. 1960 Los sombreros en la época de los años 60s eran elegantes y llenos de color, patrones y estilo. Los sombreros clásicos que utilizaban los hombres eran el pellizco frontal Fedora, el sombrero Walker y la boina francesa, similares a los que hoy entendemos como las gorras de invierno. Estos sombreros eran decorados con plumas, con un velo liso o de red, y variando desde modelos de lana, fietro o paja, a construcciones más blandas y el estilo turbante. 1970 De los 60s a los 70s, se presentó un periodo en que los sombreros dejaron de utilizarse, pero también un periodo en el que estos reencarnaron. El sombrero de esta temporada tiene una ala generosa que viste de importancia. Se utiliza el sombrero de ala ancha o el sombrero gaucho fanfarrón. En ocasiones era completo, con correa hasta la barbilla. Las mujeres que compraban en la ciudad usaban sombreros de todo tipo de vestimentas, ya que les gustaba la sensación del sombrero o de la adulación. 1980 Durante la década de 1980, la moda fue más audaz y llena de exceso. Los sombreros extravagantes eran populares, y a principios del siglo XXI comenzaron sombreros de fietro con efecto trampantojo. O trampa anteojo, y tocados altos hechos de cabello humano. 1990 Después de esta época de extravagancias y excesos, lo más importante en los 90s era la limpieza de las formas y el vestuario, por lo que los sombreros se dejaron de usar parcialmente. Gracias a personajes como Audrey Hepburn, Greta Garbo, Grace Kelly y Jackie Kennedy, se reivindicó su uso. Solo que en este momento, el sombrero era pequeño y simple, y reflejaba una nueva forma de expresar identidad. 2000 Si recapitulamos, veremos que la altura del sombrero evolucionó con el tiempo, y se acortó para ser más conservador, hasta el grado de convertirse en el sombrero jugador de bolos o derbi. Esto sirvió como respuesta a las funciones de los caballeros de la clase trabajadora, y por ello se pensó en la gorra. Su diseño tradicional no fue accidental, ya que la cúpula se adoptó para que el sombrero permaneciera en su lugar a través de diversas actividades y la visera frontal se conservó, para mantener el sol y el sudor fuera de la cara. Con el tiempo, la estructura, forma y diseño del sombrero han ido cambiando y evolucionando. Cuéntenos, mis amigos estilócratas, ¿qué ven para el futuro de los sombreros? ¿Seguirán evolucionando? ¿Cuál es tu experiencia? Háganoslo saber en los comentarios. A continuación, y síganos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Ahora que ya conocen los sombreros y cómo se han ido evolucionando, si quieren que a ustedes les vaya bien un sombrero, no duden en adquirirlo. Nos vemos en la próxima.